Amigos, amigas, amigues, continúa Demencia Temporal en un día de noticias, en un día muy movido, vamos a hacer un vacapego, un repasito después de lo más destacado que diga Alberto, pero Alberto no nos marque esa agenda a nosotros porque acá en el aire mandamos los tres corazones de Demencia, así que como es necesario para afrontar cada jornada afortunadamente contamos con las buenas noticias que Julio Otero siempre tiene para nosotros, Juli, a ver qué tenés ahí, de qué va Hola, 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 ¿cómo están? Ah, de nuevo empezaba, bueno, no sé si hoy son buenas noticias, son otras, ¿sabés cómo le vamos a llamar hoy a mi sección? Otras noticias, vamos, sí, va, va, bueno, ¿cómo? Va, 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 vamos, ah, ok, 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 no, y en una búsqueda de la originalidad siempre vamos hoy a hablar de un cumpleaños que fue ayer, ayer, un 13 de agosto nacía Fidel Castro Vamos, Fidel ¿Qué estamos escuchando? Es una ópera de la orquesta de Múnich llamado Aguante Fidel Castro, Aguante Fidel Castro, Aguante Fidel Castro Es el aniversario del natalicio de Fidel, ayer fue Un 13 de agosto, pero de 1926, la historia paría a uno de los grandes albañiles de la identidad de varias generaciones de revolucionarios y socialistas en todo el mundo Cumplió años un compañero llamado Fidel Castro, el compañero de tantas rebeldías, el faro luminoso que supo resistir en tiempos de oscuridad El revolucionario que marcó el camino, el amigo entrañable que siempre se mantuvo a nuestro lado El referente teórico y práctico que siempre puso sus actos a la altura de sus palabras Este texto tan romántico lo publicó Sudestada, nos lo pasó Marti y me pareció muy lindo ¿Están ahí? ¿Te vistas ahí? Escuchando atentamente y encima de fondo Carlos Puebla con Y en eso llegó Fidel, esta hermosa canción de este artista del calajo cubano En honor a Fidel Hermoso Fidel murió en 2016, recordamos en noviembre de 2016 a los 90 años Cuando derrocó el dictador Fulgencio Batista con su ejército de guerrilleros, barbudos, románticos e irreverentes Ahí tenía 32 años, el primero de enero de 1959 ¿Te acordás Tevi? Me acuerdo, yo estaba ahí en Cuba, estaba con el elenco del padrino en los casinos Y nos mandaron a mudar a Miami Pero sí, con Fidel No, de Scarface De Scarface No, pero no hay un padrino que arranca en... No, paré, flashe No, Scarface arranca en Cuba ¿La viste Scarface, Juan? La vi hace mucho, no me la acuerdo bien, pero sé que me suena que arranca en Cuba Scarface es muy interesante para entender cómo era la isla de La Habana La isla de Cuba antes de los revolucionarios Antes de Fidel y de Che Guevara y de la Revolución Cubana Era todo un gran casino Batista, que era el dictador Tenía la isla convertida, era nada Como tantos países de Centroamérica Como especie de colonias yanquis Toda gente de afuera haciendo cualquiera Prostíbulos, casinos y demás Después, el sueño de la Revolución Cubana fue realmente un faro para todos los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo Y bueno, atravesó montones de dificultades Principalmente debidas al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos Así que muy difícil la determinación de los pueblos si te bloquean desde afuera, ¿no? Exactamente, exactamente También recordando tanto a Fidel como a Raúl A Camilo Cienfuegos Al Che, ni hablar En ese aspecto también Una parte del corazón de uno que se queda en Tuve la suerte de ir Con mi mamá Ah, porque la clave, pero sí, sí Con mi vieja Al Buenavista Social Club Que es uno de los espectáculos de música cubana más hermoso que uno puede ver en su vida Y si no, y si no puede ir, porque pasa En YouTube está unos artistas del Joraca, pero del Rechupete Y bueno, una isla que tiene una historia, que suda historia Así que justamente, mira No quiero repetir más nada porque fue tan lindo el texto de Sudestada Que le agradecemos a Marti que me roba las palabras Pero también Sí, escucha, sí No, no, sí, sí No, no, pero también ibas a decir Coteo lo que decías vos del bloqueo Eso tan importante en el sentido negativo, ¿no? De entender la historia de Cuba Es también entender y analizar la política de Estados Unidos Recordemos que Fidel Castro fue la persona que más sobrevivió a intentos de asesinatos de la CIA Ay, pero eso es lo que estaba por decir No Le quería decir eso a Juan Cabot y le iba a decir eso La persona que más se ha intentado asesinar según el Guinness de los récords Juan, ¿escuchaste? No lo puedo creer Ese es Fidel Castro Además de esquivar él a la muerte de miles de formas diferentes Con enfermedades y todo lo que te imagino Estoy tan sorpresa como todos ustedes Exactamente ¿Te imaginarás cómo está el pueblo norteamericano? Te imaginarás Tiene una frase Primero, Fidel es el autor de una frase que adoro En mi adolescencia de VHS Mirábamos muchísimo sus discursos Duraban dos, tres horas Por eso cuando apareció Cristina con su oratoria eterna Yo me fasciné y dije esto es un planazo para mí Porque tenía la costumbre de haber pasado la adolescencia mirando los VHS Los discursos de Fidel en mi casa de mi adolescencia de la calle Marconi Y había una frase que la imitábamos con mis amigos porque lo imitábamos siempre a él Que decía El éxito o el fracaso no son la medida de la justeza de una línea Me quedó toda la vida Esa frase de Fidel Como bueno, hagamos lo correcto y después si sale bien, si sale mal, es otro tema Hermoso, hermoso Julio, hermoso Tengo algo para agregar obviamente que es hermoso lo que comentás Esto es una nota al pie chiquitita De que esto de los intentos de asesinatos Fidel Castro ya a nivel estético y superficial hablando Muy reconocido por su barro Una verdad que él comienza a dejar de joven Y se convierte en un símbolo de la revolución Y uno de los intentos A ver, Fidel frustró tanto a la CIA Que en un momento ya no intentaban matarlo Ya era como el éxito, no lo podemos matar Sino que habían diseñado un polvo Que iba en los zapatos Como a él le colaban el polvo en los zapatos Se lo colaba y se filtraba en la piel Lo andás a ver cómo era ese mecanismo Para que se le cayera la barba Y así como perder su aspecto A ese nivel Y ver si perdía el poder al perder la barba Porque en su barba Fidel tenía un enano revolucionario Como ustedes saben, tenía un enano que lo manejaba Le decía a Fidel, acá, Varadero, a La Habana En fin, hermoso, hermoso, Juli Muy linda, muy linda efeméride has traído Una cosa más que puedo contar Que amé mucho en Cuba Que estuve un mes en La Habana Hablando con cubanos Ellos lo que decían Sobre el futuro de la revolución es La revolución no la van a tener que sacar Del palacio de gobierno La van a tener que sacar de la casa De cada uno de los cubanos Me emocionaba eso Hermoso, totalmente Hermoso, hermoso Y qué gente cálida la cubana Este recorte se lo voy a mandar Justamente a Víctor y Victoria Que entre tantísimos cubanos Que son muy amorosos con los argentinos Son muy solidarios Muy hogareños Me escapó el adjetivo Muy hogareños Pongámosle Muy de recibir De abrir las puertas de tu casa Vemos imágenes de la revolución cubana Bueno, documentos históricos Y que sirven de punta vie Para una forma de concebir La política Y la entidad revolucionaria Hermoso, hermoso Juli Este recuerdo que has traído En esta Otras noticias No, sí También en este pasaje histórico ¿Verdad? Sí Ahora sí tenemos una gran noticia Vamos a pasar a una gran noticia Es que va a haber un nuevo juicio En busca de justicia Por Lucía Pérez Muy importante Totalmente El Tribunal de Casación Penal Bonaerense Resolvió dejar sin efecto El fallo de los jueces Que en noviembre de 2018 Habían negado el abuso sexual De Lucía Pérez La joven de Mar del Plata Que murió a mano De dos varones adultos En 2016 Esta decisión Es un paso En la búsqueda de justicia Por Lucía Que fue culpada Y revictimizada En los tribunales Y una instancia Para exigir La aplicación De la perspectiva de género Chicos ¿Hasta cuándo? Absolutamente Justamente ayer Linkeó con lo que mencionaban Nuestras grandísimas amigas De Hemos sido engañades En torno a la justicia patriarcal Y en torno a A la justicia Que no es justicia Básicamente Así que ¿Qué noticia importante? ¿Qué noticia? Muy importante Y muy alentadora Porque nada En cada lugar Donde se empiece a hacer justicia Sienta precedente Para más Para ir por más Absolutamente Absolutamente Juli Sí Te pisé Perdón No, no Te quiero decir Que tengo dos notas de color Que dejé para el final De estas otras noticias Buenas noticias Noticias diferentes ¿Qué dice? Caboti Estoy a full Estoy a full Ayer estuvimos hablando Mucho del tema Del sexo En cuarentena Lo estuvimos hablando Con un psicólogo Al cual Bueno, de alguna manera Tuve que increpar Como muchas veces Me toca hacer mi rol Por los invitados De increpar Y poner contra La espada Y la pared Al grito de Todo bien con el sexting Pero nos vamos a volver locos Encontré Que hay un centro De control De enfermedades De Canadá Que dio a conocer Distintas pautas Para mantener Relaciones sexuales Seguras En medio de la pandemia De COVID-19 Upa Poyita Poné la radio Que esto Hablan de nosotros Poyita Contanos Adivinen Si esta nota Propone un montón Y es una porquería Adivinaron Nada No hay ninguna Data nueva Más que la que ya tenemos Dice El centro Recomienda tener sexo Evitando el contacto Cara a cara Y también sugiere La ausencia de besos O sea El plan Es que Te encuentres Con alguien Y bueno En una posición Que conocemos En la que Suponte Que el hombre Está atrás Y ella está adelante La garra De la cintura Tienen relaciones Durante un rato Y un besito enorme Chao Ningún tipo de contacto Con barbijo Todo Esta es la propuesta Aún no está claro Si el virus Puede transmitirse A través del sexo Usted es su pareja Sexual más segura Afirman En Canadá Que triste Ay mi adolescencia Resumida en una frase Una frase triste Triste y patética Otra de las recomendaciones Que se dio Son Escuchen Te bien notá Utilizar juguetes sexuales Mascarillas Y todo tipo De lencería Que evite La exposición Directa De las pieles ¿Entendés? Es como que Buscarle El tono erótico A esta distancia Entonces te pones Una mascarilla Pero de cuero Con 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 Estras Acá Y te cubrís Todo el cuerpo Pero en vez de Con un traje De astronauta De covid Todo un traje De encaje Y de cosas Y dejas ¿Qué? De látex De látex Exacto Y dejas como El sector Para el contacto De la penetración 150 shades of grey Claro Exacto Es una propuesta Muy 50 sombras De grey A mi me decepcionó Profundamente Estaba esperando algo más También sugieren Condiciones o pautas En el momento De aliviar Los probables deseos Sexuales Que puedan surgir Durante el confinamiento Y sobre todo En una época Con varios momentos De incertidumbre O sea Donde la gente Necesita Tener sexo Y más Se lo quitan Esa es Una noticia Muy No Noticia O sea La no Noticia No es noticia Porque no nos Aportó nada Y tengo otra Que no nos va a aportar Nada Pero a mi me Divirió mucho Que es Parece que La cuarentena Extendida Está Influyendo En el síndrome Premenstrual O sea Hay muchas mujeres De diferentes Idades Experimentando Cambios emocionales Y físicos En sus ciclos Habituales Que se manifestaron A través de Cansancio Angustia O irritabilidad Si El contexto Exacerbó Estas sensaciones No tengo Premenstrual Pero tengo Cansancio Angustia Y todo Irritabilidad Todo eso que dijiste Para mi Estás premenstrual Puede ser A mi Me quedó Lo de Lo de la nota De Canadá Donde decía Porque me quedó Me quedó Ahora como que Lo puedo bajar A la tierra O acusar No hay que tener contacto No hay que darse besos Hay que estar Envuelto En látex Hay que estar Básicamente En el resumen De la nota Si tengo que poner Un empígrafe Solo Los sadomasoquistas Pueden tener relaciones Porque es Exacto Exacto Se recomienda Para mi la nota Hubiera estado Mejor redactada Si decía Se recomienda Tener sexto Sadomasoquista Y que venga Acompañada De un Un disfrazado Como para que Entendamos bien La consigna Mirá vos Que mundo Loco Que nos rodea Vamos a tener Lo de Usted es su mejor Pareja sexual Es un gran resumen De mi adolescencia Es como La descripción Perfecta De lo que fue Mi juventud Así que Yo le sacaría De la parte sexual Yo le sacaría De usted Su mejor pareja Esa es más linda Es como Más Ah En cambio Usted es su única Pareja sexual Es como Que onda Pero ya hice todo Yo No me conozco más Ya me exploré Pero bueno Parte de la vida Chicos Pajero de mierda No Ok Yo no Oh Que feo No le hablen así a Teddy El que esté libre de pecado No Juli Tenés Hermano Un paneo completo Nutrido Y si Son buenas noticias Porque nos divertimos Y nos Y nos Y también nos esperanzamos En lo que hay que esperanzarse Acompañemos lo que hay que acompañar Y en las que son más Jocosas Y nos permitimos un poquito De divertirnos ¿Qué te parece a vos? Me parece muy bien Aguante 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 Se viene Vamos a seguir Este trencito de la alegría Porque Se viene una nota con La reina de la noche Palabras de Juan Caboti Se viene No me siento un poco bien Se vienen cosas muy hermosas En Demencia Temporal Vamos a ir Ya estamos pisando a las 2 de la tarde Un corte musical Una tandita Y esto no se detiene ni loco El cual con vos Sampipo Y ya volvemos No se detiene ni loco No se detiene ni loco No se detiene ni loco No se detiene ni loco